Sí, sabíamos que el partido iba a ser duro, con una intensidad alta, porque es lo que Cristal también propone, pero creo que hicimos un buen partido, si no me equivoco por ahí, ellos tuvieron el gol de pelota parada, pero creo que el dominio del juego lo tuvimos nosotros, y bueno, mucho más con la expulsión. Lamentablemente no pudimos ganar, salimos a ganar, y bueno, en el segundo tiempo ellos se plantaron bien también, bueno, no pudimos hacer el gol del triunfo. La pelota parada, vimos que la había trabajado Muni, creo que había visto los defectos de Cristal, no un Cristal que le habían marcado cuatro goles de cabeza. Sí, habíamos analizado al rival, por ahí tuvimos una desatención en el juego, y sabíamos que este partido iba a ser de detalles, lamentablemente un detalle en contra de nosotros nos costó el gol, pero bueno, supimos reponernos y fuimos a buscar el partido, porque vimos que podíamos hacerle daño, y lamentablemente la pelota no pudo entrar. ¿Sientes que merecieron algo más? Sí, sí, claro que sí, buscamos el partido desde el principio, tuvimos ocasiones de gol ahí claras, y bueno, también Solís estuvo acertado, y bueno, no pudimos, pero rescato el esfuerzo del equipo, ante un rival durísimo como es Sporting Cristal, un equipo que todos los años está peleando arriba, y bueno, tienen Copa Libertadores ahora, y hoy creo que dimos la talla en el partido. ¿Qué hablaron al final con el profesor Ángel, sabiendo que él había anunciado que no sabía qué iba a pasar después de este compromiso, acerca de su continuidad? No, no, no hemos tocado ningún tipo de temas extra deportivos, solo nos hemos enfocado en el partido de hoy, y nada, hasta el momento, como te vuelvo a repetir, no hemos tocado temas extra deportivos. Así es, en lo personal, ¿cuánto sientes que sumen el equipo? Sobre todo por lo que han estado atravesando, Jair, ¿no? El hecho de repente saber o no saber si mañana van a tener donde entrenar. Sí, estamos viviendo situaciones complicadas día a día, pero tratamos de que eso no nos afecte a la hora de jugar. Los temas extra deportivos quedan en la semana, tenemos que poner la cara todos los fines de semana, por nosotros, por el club, por nuestras familias, y queremos hacerlo de la mejor manera, porque al fin y al cabo está en juego nuestro prestigio. Así que tratamos de poner la cara de la mejor manera, porque también nos hemos trazado objetivos importantes este año, así que tratamos de que cada cosa que nos pase en el día a día, en la semana, no nos afecte a la hora del partido. Y hoy ayer, ahí por tu banda, te hemos visto como en tus mejores momentos, corriendo, metiendo, siento que te has sentido bien tú. Sí, sí, me siento físicamente muy bien, día a día entreno de la mejor manera para los fines de semana, dar lo mejor de mí, poder ayudar al equipo, y bueno, tratar de disfrutar de cada partido, así que estoy contento por ello, me siento muy bien, como te vuelvo a repetir físicamente, y bueno, espero que siga así. Te quiero hacer una consulta, porque justo hace un instante salía Fernando Pacheco, que lo habíamos elegido como la figura del partido, y yo sé que no tienes nada que ver en el tema, pero no quería hablar, estaba un poco molesto con la prensa, y tampoco ha querido hablar con una colega. ¿Hay cierta molestia, se repiten algunos comentarios, no sé si te ha dicho algo? No, la verdad que no sé, me sorprende lo que me estás diciendo, no me había percatado en eso, pero no lo sé. ¿Qué es el sentir del equipo? Te lo pregunto, por eso te lo pregunto. No, 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 para nada, para nada. El equipo está tranquilo, está tranquilo como tú lo viste la semana anterior, dimos un comunicado y bueno, estaban ustedes también ahí. No, no hay ningún tipo de problema con la prensa, no sé, tendrá sus motivos personales, Fer, pero está todo bien con ustedes, está todo bien. Perfecto, muchas gracias Yair y suerte en lo que viene. Gracias a ustedes, saludos a Jorjito Kiefer, ahí lo veo más tarde. Gracias. Gracias. Gracias.